Música A ver, cruce los blancos, cruce No, fuerte, sin miedo Oh, porque me lo queda Primero suave y luego arriesgando Algo currency ¿Está en esa batalla en bragas detrás tuyo? Ven, a supa ¿Quieres? ¿Cómo antes? No, sí, pero más Pero si el te quería no estar en un minuto ¡Que vas allá, coño! Soy Dios, tu Dios Yo, un porno Si un día llegas a tu casa y encuentras a tu marido con otra en la cama ¿Tú de verdad crees que es bueno para tu futuro? A ver, he suspendido un toque Estando tripitiendo ¿Chico? Voy a llenar la tierra de agua ¡No joda! Con las trenes que te veo nadando ¿Vas a vivir normal o qué? Está hecho ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! Voy al baño ¡Ah, la copa allí! ¡Caguemos juntos! ¿Ahí? ¿En qué piensas? Aplausos